¿Por qué el microondas calienta más el plato que la comida? Te lo explico en un minuto. Recordemos que los microondas funcionan por medio de ondas electromagnéticas generadas por un magnetrón, y son guiadas a la cabina del microondas donde son retenidas por el metal alrededor del horno, que hace la función de una jaula de Faraday. Pues bien, estas ondas electromagnéticas rebotan en el metal, pero son absorbidas por los alimentos gracias a las moléculas polares, las cuales funcionan más o menos como pequeños imanes, vibrando al pulso del microondas, lo que provoca que los alimentos se calienten, especialmente aquellos con un contenido considerable de grasa, azúcar, pero sobre todo, agua. Bueno, pero ¿por qué se calienta más el plato? Pues resulta que la comida no es la única que tiene este tipo de moléculas. Existen materiales que, además de retener humedad y por lo tanto agua, también absorben las microondas y se calientan. Pero si te pasa esto, es tu culpa, ya que seguro ese plato no está hecho para que lo metas al microondas. Existen materiales hechos específicamente para no calentarse dentro de estos aparatos. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.